que se presentaran elementos de las diferentes corporaciones policíacas luego de que se reportara un ataque a balazos en contra de un hombre. Desafortunadamente, el cadáver de esta persona quedó tendido sobre la vía pública justo en el cruce de las calles Vicente Suárez y Rubén Posada Pompa. En ese sitio se mencionó que los atacantes de este hombre iban a bordo de un automóvil pequeño de color rojo, pero no se logró ubicar esta unidad por lo que no se informa que haya habido detenciones que pudieran estar relacionadas con estos hechos. Y es que desafortunadamente tampoco se dio a conocer la identidad de esta nueva víctima y mucho menos se informa sobre el móvil de este asesinato. Hechos que, por supuesto, generaron temor entre los habitantes de la colonia Melchor Ocampo. Así es.